Cuando ingresé a la cancha, gracias al apoyo de la familia grande, gracias al apoyo a toda la gente que viene del estadio, pero yo sí escuchaba la voz de unos chiquitos que estaban alentándome, muchas gracias por esa arenga que nos han dado dentro del estadio, lastimosamente no se pudo ver resultados, pero yo sí quiero dejar la camiseta para arreglársela aquí a mis muchachos, para que la tengan, bueno, si crecen un poquito más, pero aquí sí les voy a arreglar la camiseta, para que ellos puedan tener también un recuerdo de la selección de Santa Rosa, ahí está. Venga papi, ven por la foto, ven, 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 con mucho cariño, eso es lo que tratamos de poder incentivar el deporte entre los más chiquitos, y que hoy todos los niños que vinieron puedan ver el ejemplo de sus papis, los mayores, el alcalde, las autoridades, haciendo deporte que es lo indicado para que estos chicos puedan fomentar el espíritu y el pensamiento que el deporte siempre les va a traer cosas buenas. Ahí estamos, ahora digan chau, nos vemos familia grande. Nos vemos familia grande. ¡Nos vemos familia grande!